La cuelgan en un chinchorro, arribita de la casa, y la niña dura tres días o cuatro días, y la bajan, ahí en esos tres días ya no ponen nada. Estamos con la familia Zayna, nos ha abierto las puertas con todos los integrantes de la familia, para conocer sus costumbres y la forma como viven. ¿Cuántos hijos tiene más o menos cada mujer acá? ¿Cuántos? Ocho, siete, por ahí. Siete, ocho hijos cada mujer. ¿Y a qué edad empiezan a tener hijos? Por ahí, a los doce, a los quince, por ahí. ¿A los doce o a los quince? Sí. Bueno, pues, nosotros tenemos nuestras costumbres sobre la etapa de las niñas, cómo se desarrolla. Ajá, ¿y cómo es eso? Sí, se desarrolla la primera administración que tiene la niña. Y los padres, ellos la someten a un encierro, en el cual ella dura un mes, dos meses, o tres, lo que digan los papás. La cuelgan en un chinchorro, arriba del, así, arribita de la casa, así. O sea, pero adentro. Sí, 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 sí. Y la niña dura ahí tres días, o cuatro días. Y la bajan, esos tres, ahí en esos tres días ella no come nada. Después la bajan y la niña, ahí la enseñan a hacer lo que es el chinchorro, la mochila, y eso y las cosas. Es como que es el paso de la niñez al hacer la mujer. A la mujer, a la mujer. ¿Cuántos son acá ustedes? Somos como casi doscientos. Aquí hay una sola familia. Y cuando decís que son de una sola familia, son de una sola familia de la misma sangre, hermanos, hijos y primos. Y se dan casamientos entre gente de la familia, eso. Claro, se dan casamientos entre primos, primas, sobrinos y eso, así. Aquí el hombre puede tener tres o cuatro o cinco mujeres que la aceptan. En un caso de mi papá, que es el que está ahí, que es el cacique. ¿Usted es el cacique? Es el cacique de aquí, de la ranchería. Él tuvo a sus seis mujeres. ¿Seis mujeres? Aquí es normal. Y nuestra costumbre es normal. Cacique, usted no pierde el tiempo. Y usan, por ejemplo, ¿se mandan mensajes de texto? ¿Se los mandan en Guayú? Sí, se mandan en Guayú. ¿Y cómo se mandan mensajes de texto en Guayú? O sea, ¿las letras son todas las mismas? No. ¿El parámetro es el...? No es lo mismo. Lo que pasa en Guayú es que también se escribe. Sí, también se escribe. El Guayú no es que tiene nuestro idioma. También se escribe. Sí, hay seis vocales. ¿Hay seis vocales? En el Guayú y hay 23 consonantes, si mal no recuerdo. ¿Y cuál es la sexta vocal? Porque es A, E, I, O. U, E, S, A. Una que lleva dos últimas. ¿Y cómo se llama el instrumento? U. El instrumento, donde teizza a la fuerza, es el instrumento? Sí, no recuerdo. Estilido de labahn.